¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas. El día de hoy estamos de vuelta en la pinball como lo prometí en el video anterior. Y vamos a aventarnos la jugada loca amigos. Vamos a aventarnos la jugada loca en este video, en este juego. Le volví a echar 50 pesos, me fui, comí algo, volví y ya estoy con más energías amigos. Estoy con más energías que nunca para hacer la jugada loca y llevarnos una victoria al día de hoy en la pinball. Ya les he dicho amigos, yo siento... ¡Uy amigos! ¿Será que nos hacemos estrellitas a la primera? ¡Uy qué mal, qué mal tiro! La aventamos a la 4. Ese último tiro de la herramienta sí lo apunté, no debí de haberlo apuntado. O sea, al apuntar me refiero a que traté de tirarle yo hacia abajo, pero no me salió. A lo mejor si lo hubiera hecho a la suerte con la jugada loca, sí me hubiera salido, pero no me la quise jugar y salió peor. A ver, ¿podemos hacernos ahí la cerecita? Ni modo que no. Tenemos dos pelotas, tenemos... ¡Ay mí! Venga, venga, venga. Vamos a seguir con la jugada loca, no lo voy a apuntar, no lo voy a apuntar. Mejor sí lo voy a apuntar. ¡Uy! Le tiré demasiado fuerte. No te metas. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tirar cuatro bolas, así en modo loco, modo exagerado. Y la última bola, sí la voy a tratar de apuntar y meterla... ¡Ay! ¿Vieron cómo pegó aquí y se salió la méndiga? La última bola sí voy a tratar de jugarla bien. Por ejemplo, en el juego pasado hicimos tres estrellitas en jugada loca y la última traté de meterla bien, pero pues no se pudo, amigos. ¡Hija de su madre! Se me metió a la 10. Y vean, hace rato... Hace rato si lo hubiéramos metido a la 10 creo que hubiéramos ganado. No me acuerdo cuáles eran las que faltaban para hacerle unas estrellitas, pero pues no se pudo. Ni modo, venga, no pasa nada. Apenas vamos empezando. Apenas llevamos dos juegos y esto puede cambiar. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Cuatro. Creo que nuestras únicas posibilidades son las cerezas. No, no hicimos nada. A ver, ¿en qué se hubiera metido? En ninguna. Este va a ser nuestro cuarto juego y hasta ahora no hemos hecho nada bueno. Bueno, mientras les voy a mandar saludos porque si no les mando saludos ahorita, luego se me va a olvidar y no les voy a mandar. Una, dos, tres, cuatro. Saludos para... Un saludo muy especial para todos ustedes. Muchísimas gracias por seguirme por Instagram y por todo su apoyo, amigos. Ya saben que si quieren su saludo vayan a seguirme por Instagram y yo los saludaré en esta semana o en la que viene o en la que viene o en la que viene. Pero de que los saludo, los saludo. Ahí está. Ya, ya, ahí está, amigos. Por fin nos hicimos un jueguito. Aunque sea las cerecitas, pero pues ya es algo. Vamos por otro juego más. Tenemos 70 créditos. Venga, se puede. ¿Qué tenemos ahí? Nada, solamente la línea. Hija de su madre. Nuestra única oportunidad es hacer la línea ahí. ¿El de nuestra última bola? No, ya perdimos. Perdimos muy rápido. También saludos para Rosario Barrios, Stryka YT, que me parece que te llamas Jair Casanova o algo así. Miguelillo, JM, Ángel Gabriel y Ramiro García, que son de las personas que me han comentado. La venté sin fijarme que se había prendido, amigos. A ver, fíjense. Voy a tratar de meterla en esa. A ver si lo hubiera conseguido. No. No lo hubiera conseguido, de todos modos. Bueno, vamos a continuar con la jugada loca. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos campanas. Hay posibilidad de hacerme las campanas, amigos. Me voy a concentrar. Voy a tratar de apuntarle bien. Tenso, tenso, tenso. Despacito, despacito, despacito. Nada. Estoy tratando de aventarla hasta la 2. Ya sea la 2 o la 4 o la 10. O la que sea menos esa que te ibas a meter. Una de esas 3, por favor. Está bastante fácil. Son las de hasta arriba. Vamos. Y se mete justo en la de medias. No te lo puedo creer. Hija de tu pinche bola madre. La suerte que tengo, amigos, es increíble. Pero bueno, no me acordé. No me acuerdo si les terminé de mandar saludos. Muchísimas gracias por haberme, por ser de los que más me apoyan. Tengo todavía, es que muchos me dicen, hey, ¿por qué no me has mandado saludos a mí? ¿Por qué no me has mandado saludos a mí? Yo ya te seguí en Instagram. Yo ya sabes que, amigos, tengo una lista bastante grande de personas que tengo que saludarles. Les aseguro que la mayoría de los que me han dicho que onda su saludo están anotados en la lista. Eso sí se los, casi se los garantizo. Solo que mando 5 saludos por video. Porque no me lo voy a pasar un video de puro mandar saludos. Así que ténganme paciencia, amigos. O a lo mejor ya los saludé. Y ustedes ni en cuenta porque no vieron aquel video, ¿eh? ¿Qué onda ahí? Hay muchos que ya han saludado y me dicen, hey, ¿por qué no me has saludado? Pero yo estoy seguro de que ya los saludé. Pero solo es que no ven todos los videos. Yo sé que muchos no pueden ver todos los videos, pero... Si tú piensas que no te he saludado, a lo mejor ya te saludé. A lo mejor ya te saludé. A ver, ¿qué tenemos ahí? Podemos hacer las cerezas, aunque sea. A ver, le voy a tirar despacito para mandarla a la 5 o a la 11. No, mejor fuerte. Para que rebote. Así mero. Uy, pero no te vayas... Rebotó para donde quería, pero luego se fue hacia el otro lado. ¡Qué mala suerte! Me quedan 4 juegos nada más. Vamos a continuar con la jugada loca. A ver qué sale. Ah, cabrón. No quiere salir. Ok. Empezamos con una corona cereza. Ah, 20. Ok. Ok, amigos. Esto se puso interesante. Si la cago en una ya... Amigos. 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 Amigos, amigos. Amigos. ¿Por qué? Di un tiro perfecto. Se fue para allá. Rebotó. Cayó aquí. De aquí te tenías que ir así. No así. Te tenías que ir así. Hija de tu madre. Metí las dos más difíciles. Y vean. Volví a meter una de las difíciles. No, pero me queda una bola. Ya no puedo hacer nada. Estas dos de aquí abajo son las más difíciles de meter. Las conseguí. Le apunté a la 1. La metí. Le apunté a la 6. La iba a meter, pero me... Me engañó. Aventamos 4. Ok. Tenemos absolutamente nada. Bueno, tenemos dos cerecitas. Ahí está. Tenemos tres cerecillas. Por lo menos podemos aventarnos las cerezas. A ver si lo aviento a la 1. Ahí está, amigos. Por lo menos nos armamos de las cerecitas. Vean nada más. Y aparte nos hacemos las 5. Tenemos 5 cerezas. Pero lástima que nada más nos la apaga como si fuera una. Es ver excelente que mínimo me dieras una compensación de 5 pesitos más por atinarles 5 a 5 figuras iguales. Venga, comenzamos con jugada loca. 1, 2, 3, 4. Se mete sandía cereza. Se mete sand... Ojo, tenemos dos sandías. Ok. Ahora sí me voy a concentrar, amigos. Tenemos la sandía más difícil que es esta de acá. Falta esta y falta esta que son fáciles. Bueno, fáciles entre comillas. ¿Ok? No, ya valí. Tenemos... No, ya ahora sí ya valí, amigos. Qué mala, qué mala mía, qué mala mía. Se me hace que estamos armando más o menos mejores jugadas. Con la jugada loca que apuntándole bien. Vean, y ahora sí le atino a la que estaba buscando. Tres sandías nos aventamos. Y esta es la más difícil de meter. Venga. La que sigue nos quedan dos juegos. A ver si nos hacemos algo. Yo creo que si nos hacemos un premio lo voy a cobrar para mínimo ahorrarme lo del refresco. Bueno, lo del agua, porque la verdad no tomo refresco. ¿Manzanitas? No, ni siquiera manzanas. Venga, déjame cobrar esos cinco pesitos. No, hombre. Tres coronas, amigos. Si eran tres... Ah, no, ni siquiera tres coronas. Pensé que había caído acá, pero cayó en los siete. Este es nuestro último juego, amigos. Deseenme suerte, cruzan los dedos. Vamos a ver si podemos armarnos una jugada. Y pues, cobramos. Ojalá que me salgan las coronas para cobrarme 150 pesillos. Ok, empezamos con una sandía. Dos manzanas, mejor dicho. Dos sandías, dos manzanas. Nada. Y nada. Excelente juego. Nos armamos aquí, amigos. El mejor juego que me he armado jamás. Hija de su madre, amigos. Ni la jugada loca me funcionó para ganarle. Pero bueno, volveremos mañana con la revancha. A ver si mañana sí la podemos derrotar. Déjenme sus consejos, amigos. Déjenme sus trucos para ganarle. Fíjense, vi un video de un tipo. Bueno, creo que me mandó un mensaje por Facebook que me vendía un aparato que le avienta como una lucecita por aquí. Y la marca como si se hubiera metido a la bola. Pero la verdad que no me quiero meter en ese tipo de problemas. Si no, si se dan cuenta, ya no me van a dejar venir a jugar. Y pues no, la verdad que no quiero meterme en ese tipo de problemas. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, dejen su like, dejen sus comentarios, vayan a seguirme por Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Bye.